Hola, este será mi nuevo vlog de Nenas Normalidades, en la cual vamos a hablar de recetas, mora, un poquito de cada cosa. Hoy vamos a iniciar con un paso a paso de una mascarilla para nuestra cara. La vamos a hacer, la vamos a aplicar. Sígueme. Acá tenemos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra mascarilla. Tenemos las fresas bien maduras, las cuales vamos a triturar con el tenedor. Tenemos la avena en hojuela, en grano. Miel que vamos a agregar y linaza ya molida. Vamos a realizar nuestra mascarilla. Tenemos las fresas, las vamos a agregar en nuestro recipiente, jugo. Le vamos a agregar una cucharada de hojuela, o una cucharadita pequeña de hojuelas de avena. Vamos a poner otro poquito mas. Nuestra cucharadita de miel, colmada para que quede bien humedecida la avena. Y vamos a agregar, que es la linaza. Puede ser media cucharadita. Y la vamos a revolver. Ahora la vamos a aplicar en nuestra carita. Acá la tenemos ya aplicada. Dejamos actuar por unos minutos. La podemos retirar con agua tibia o con agua helada, como ustedes prefieran. Si se la hacen, van a notar que queda bien suavecita la piel y bien clarita. Se siente bien hidratada. Y eso es todo amigos. Gracias por llegar al final del video. Comparte con tus amigos y amigas, dale like y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!